Se cae una mentira más, a pesar de que tenemos que admitir que nos dio duro, porque cuando se abrió esa puerta para reiniciar el comercio binacional entre nosotros y los vecinos, ver esa puerta del otro lado cerrada y con una ausencia aparente, quedamos humillados. Quedó como que República Dominicana estaba mendigando de manera ansiosa y menesterosa negociar con nuestros vecinos del otro lado, a pesar de que a priori se entendía que eran ellos los que más que nosotros necesitaban eso, pero que guiados por el refrán aquel que dice no solo de pan vive el hombre, entonces el vecino se infló de dignidad y nos ignoró. Pero un video muestra que es todo lo contrario. Y es importante, señores, que ustedes vean eso, porque entre otras cosas nos devuelve el ánima colectiva nacional. Sí, señores, el alcalde de Juana Méndez determinó que no se iba a abrir la puerta del lado de su país. Por lo tanto, los vecinos no podían pasar ni a comprar ni a vender. Pero ocurre que en ese video lo que se ve o lo que se aprecia es que hay cientos de vecinos que le están implorando a los guardias y policías de su país que les dejen pasar a hacer negocio, a comprar de este lado, pero ellos no le dejaban por órdenes de su alcalde. Lo primero es que esto es inhumano porque con toda seguridad ese alcalde haitiano de Juana Méndez tiene su vida resuelta y tiene el poder adquisitivo para comprar todo lo que él necesita. No se puede inferir lo mismo de esas personas que estaban haciendo fila, que estaban forcejeando, que querían que se abriese la puerta para cruzar de este lado. Pero tenemos que escalar esto. Tenemos que pensar que la decisión no es de él, que la decisión viene de más arriba. Y si la decisión viene de más arriba, eso significa que hay un interés explícito de las autoridades del vecino país en hacernos quedar en ridículo a como dé lugar. Honestamente, yo fuera el mandatario y mandara a cerrar esa puerta otra vez. Ya ha trascendido que incluso el propio Fernando Capellán, próspero empresario exitoso de este país, está presionando al presidente para que abra ese asunto. Fernando Capellán es el dueño de Codebi, una zona franca que, bueno, de hecho fuimos allá, ahora que recuerdo esa zona franca, y ahí operan unos más de 15 mil vecinos. Oiga bien, una mano de obra del vecino país de más de 15 mil personas y apenas dominicanos, hay como mil y piquito, 15 mil y tantos de vecinos y mil y piquito de haitianos, dominicanos quiero decir, dominicanos. Y el 80-20, bueno, bien, bien, gracias. Entonces, ese video, señores, muestra que es una gran mentira, muestra que en efecto son más los vecinos que quieren venir, que quieren venir a comprar en República Dominicana sus mercancías para continuar su vida cotidiana, si es que se le puede llamar vida cotidiana a lo que ellos experimentan día tras día en ese país. Que hay que decirlo, una de nuestras debilidades de cara a esa nación es que por más que nos golpeen, no podemos evitar hacer conciencia de lo que hay de aquel lado. Y nos da pena, los victimizamos, no llegamos a un nivel de análisis o de reflexión que nos permita comprender, que nos aclare las cosas a un punto en el cual nos diga, bueno, mira, esa gente está así por esto, 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 esto y esto. Al final del día, son ellos mismos los que se tienen atrasados. Porque dígame usted, Japón, por ejemplo, que se pase 40 años reclamándole a Estados Unidos lo de Hiroshima y Nagasaki, ¿hubieran progresado? No, que, vamos a ver qué país, qué nación también, bueno, que si cualquier país, señores, ah, bueno, México, México, que se pase 60 años exigiéndole a Estados Unidos que le devuelva a Arizona, Texas, California, hubiesen progresado. Serían una de las economías más importantes del mundo. Respuesta, no. El resentimiento histórico, como le llamo yo, el resentimiento histórico, lo único que hace es, señores, atrasar a los pueblos e impedir su desarrollo material sobre la base de una pobreza latente espiritual colectiva. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Entonces, cuando yo vi ese video, yo me dije, mire Lai, los vecinos nos quieren comprar. Es un grupito el que quiere mantener la narrativa de que nosotros estamos, bueno, más interesados. Más interesados. ¿A quién le cabe eso? ¿A quién le cabe eso en la cabeza, señores? Y con ese afán de verse superior a nosotros. Y aclaro algo, al menos a mí no me interesa sentirme superior a esa nación. No, nada que ver. Soy lo que soy y punto. Ahora, eso no me impide dejar de percibir que ellos quieren sentirse superior a nosotros. Y lo peor es que se están creyendo esa película. Quise compartir eso con ustedes para desenmascarar la prepotencia y la soberbia con la cual ese alcalde haitiano de Juana Méndez hizo ese anuncio de que su puerta se iba a mantener cerrada porque ellos bla, bla. Míralo ahí. Los vecinos quieren venir a comprar. Y si él tuviese un ápice de sensibilidad humana hacia sus congéneres, sería el primero en decirle a las autoridades por encima de él, no, esa puerta hay que abrirla porque nuestra gente necesita lo que hay de aquel lado, lo que hay de aquel lado que, por cierto, nosotros no hemos sido capaces de producir. Y debo aclarar algo. A mí no me causa ruido, a mí no me molesta que los vecinos exploren comprar sus productos en otros mercados. Tienen todo el derecho del mundo. Se supone que son un país, o se supone, una nación libre, soberana e independiente. Entonces, si quieren hacer negocio con Venezuela, si quieren hacer negocio con Colombia, si quieren hacer negocio con Thanos, que lo hagan. Pueden hacerlo. Entonces, si eso pasa, el productor dominicano, pequeño, mediano y grande, tendrá simplemente que hacer lo que se hace constantemente en el capitalismo, reinventarse. Tendrá que pasar por un proceso, como diría Joseph Schumpeter, el eminente economista austriaco, de destrucción creativa. Sí, pasar a agotar su ciclo de destrucción creativa y surgir con algo nuevo. Porque no pueden esperar estar de manera sempiterna, apostando a lo mismo. No. Bueno, ya se acostumbraron a ganar cuarto, vendiendo de aquel lado a sobreprecio. Yo no, por eso no los culpo en ese lado. Pero bueno, ahora no podemos impedirle, no podemos sentirnos mal si el vecino comienza a comprarle a México, Venezuela, Colombia, Uruguay, El Salvador, Costa Rica. Está en todo su derecho. Está en todo su derecho y hay un refrán que dice por ahí, no hay mal que por bien no venga. Ese refrán se dice desde hace mucho y por algo existe y por algo se repite. No hay mal que por bien no venga. Señores, esto es impolíticamente correcto. Gracias por llegar hasta la parte final de este capítulo. No sin antes recordarles que tenemos un nuevo proyecto que es Foco Público, nuevo canal. Entras al buscador de YouTube, pones Foco Público. Entra y suscríbete. Y también recordarte que en Resorte Media tenemos todo lo que necesitas cuando se trata de ver y escuchar. Si eres artista independiente, quieres hacer tu videoclip, hazlo con nosotros filmado en cámaras a 6K y con imágenes de calidad de hasta 8K grabados en circuito cerrado. Tienes una empresa y vas a hacer un evento corporativo. Lo hacemos, podemos transmitirlo en tiempo real y también lo podemos post producir. Pero si eres simplemente una persona que quiere experimentar en el mundo audiovisual independiente, tenemos 750 metros de estudio para que le des rienda suelta a tu imaginación. Pero también si quieres filmar o grabar algo fuera, tenemos el alquiler de equipos de cámaras, luces y grúas de filmación de 20 y hasta 40 pies que aguantan cámaras ARRI o RED ONE, por ejemplo. Por solo citar dos de las marcas más emblemáticas del mundo de filmación. En fin, que te lo resumo en lo siguiente. Todo lo que se ve y se escuche, Resorte Media lo hace para ti en el 829-741-361. Yo me llamo Julio Altagracia Pichín. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio, allá la uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo hacia el patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he ganado premio con la cara de cuatro del otro don. Me fueron los 50 mil. Después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una placa, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que si esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. La construcción del canal, el presidente de la República, un canal que ya tenía varios años en construcción, que muy bien se pudo agilizar la parada de ese canal hace mucho tiempo atrás y no se hizo. No, porque se autorizó. Y hay empresarios dominicanos involucrados. Se autorizó, ¿qué? Exacto. Exacto. Bien. Esto del canal, que es la causa supuestamente del conflicto Haití-República Dominicana, que es llevado la comunidad internacional, expuesto en la ONU y todo eso, el gobierno haitiano supuestamente, según nuestro presidente Abinader, está de acuerdo y coincide con Abinader en que eso es una pandilla de incontrolables y que su gobierno no tiene cómo frenar eso, que su gobierno necesita ayuda. Bien. Que siguen las conveniencias, ¿no? Sale este barbecue que vamos a atacar. Ese señor, uno no sabe para quién trabaja, pero sale con unas declaraciones de que vamos a defender el canal y vamos a derrocar a este señor que está aquí. Que renuncie. Bien. Todo eso combinado, ¿qué es lo que hace? Presionar a China y a Rusia de que no se pueden oponer a una intervención. O sea, es el mismo presidente de Haití que está pidiendo la intervención. Sí, yo te entiendo. Tiene a un revoltoso ahí que está diciendo que le va a dar un golpe de estado inminente y la estrella de la estrategia. Estados Unidos toma a uno de sus aliados en África, como es Kenia, para que diga, loco, ven, para que seas tú la cara de esto. Ustedes que son negros y así, ¿tú me entiendes? Pero a tu multo, a tu multo de par de días porque no hicieron nada. O sea, ellos llegaron al principio y no hicieron nada. Entonces, es una conspiración. No duraron dos semanas. Tú estás diciendo que es una conspiración tripartita, un acuerdo entre el gobierno dominicano y Estados Unidos. Pero ¿qué gobierno va a cerrar la frontera? Le pichó el juego a Estados Unidos. Señores, ¿qué gobierno va a cerrar la frontera porque están construyendo un canal ahí? Señores, se tiene que agotar la diplomacia. Se tiene que tirar un tiro. Por lo menos un tiro se tiene que tirar desde cerrar la frontera. Tú decías ayer, en el corte que grabamos ayer, de que coño, es perverso que pierda los productores dominicanos tantos millones de pesos, miles de millones de pesos. Diario. Mil y pico millones de pesos diarios. Por un río, por un chin de agua. Por un chin de agua. Una construcción que todavía no se ha sacado un chin de agua. Y que al final del día no es tan beneficiosa para el mismo pueblo haitiano. Cuando tú lo analizas pragmáticamente, es contraproducente de haber cerrado la frontera. Esto se pone sobre relieve, Maracayo, una conspiración y una conspiración en contra de los intereses dominicanos del gobierno dominicano haciéndole el juego al gobierno de Estados Unidos. Totalmente. Es un acuerdo con el gobierno haitiano. Haití, Dominicana y Estados Unidos. Mario, todo coincide. Esperaron la asamblea de la ONU, víspera de la asamblea de la ONU, para que todo... ¿Me entiendes? Habrá un libreto todo. Todo, Mario. Todo. Hasta lo de la Liz y George Griffith. Bueno, señores, esto es la quinta pata. Este tema va a tener ramificaciones. Y José Maracayo, que está súper creativo. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz, recuerden darle like, activar campanita, comentar y todo eso. ¿Qué piensan ustedes de esta hipótesis de José Maracayo? Que me parece muy interesante. Usted podrá estar o no de acuerdo, pero está muy bien, muy bien pensada. No. No. No.